la oración de la mañana hoy sábado de la segunda semana del salterio las laudes matutinas están dirigidas y ordenadas a santificar la mañana además esta hora que se tiene con la primera luz del día trae a la memoria el recuerdo de la resurrección del señor jesús que es la luz verdadera que ilumina a todos los hombres y el sol de justicia que nace de lo alto por esto hay que bendecir al señor con la oración de la mañana por consiguiente los que toman parte en la liturgia de las horas contribuyen de modo misterioso y profundo al crecimiento del pueblo de dios ya que las tareas apostólicas se ordenan a que todos una vez hechos hijos de dios por la fe y por el bautismo se reúnan a la vena dios en medio de la iglesia participen en el sacrificio y tomen la cena del señor de este modo los fieles expresan en su vida y manifiestan a los otros el misterio de cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera iglesia que tiene como propiedad el ser visible y dotada de elementos invisibles entregada a la acción y dada a la contemplación presente en el mundo y sin embargo peregrina señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo 94 invitación a la alabanza divina venid aclamemos al señor demos vítores a la roja que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos escuchemos la voz del señor y entremos en su descanso porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos escuchemos la voz del señor y entremos en su descanso venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía escuchemos la voz del señor y entremos en su descanso ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras escuchemos la voz del señor y entremos en su descanso durante cuarenta años durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso escuchemos la voz del señor y entremos en su descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén escuchemos la voz del señor y entremos en su descanso himno eres tú la mujer llena de gloria alzada por encima de los astros con tu sagrado pecho das la leche al que en su providencia te ha creado lo que Eva nos perdió tan tristemente tú lo devuelves por tu fruto santo para que al cielo ingresen los que lloran eres tú la ventana del costado tú eres la puerta altísima del rey y la entrada fulgente de la luz la vida que esta virgen nos devuelve aplauda el pueblo que alcanzó salud sed la gloria a ti señor Jesús que de María virgen has nacido gloria contigo al padre y al paráclito por sempiternos y gozosos siglos amén salmo 91 alabanza a Dios que con sabiduría y justicia dirige la vida de los hombres este salmo canta las maravillas realizadas en Cristo por la mañana proclamamos Señor tu misericordia y de noche tu fidelidad es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre oh altísimo proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad con arpas de diez cuerdas y laudes sobre arpegios de cítaras tus acciones Señor son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos que magníficas son tus obras Señor que profundos tus designios el ignorante no los entiende ni el necio se da cuenta aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores serán destruidos para siempre tú en cambio Señor eres excelso por los siglos porque tus enemigos Señor perecerán los malhechores serán dispersados pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo mis ojos no temerán a mis enemigos mis oídos escucharán su derrota el justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro del Líbano plantado en la casa del Señor crecerá en los atrios de nuestro Dios en la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso para proclamar que el Señor es justo que en mi roca no existe la maldad gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por la mañana proclamamos Señor tu misericordia y de noche tu fidelidad dad gloria a nuestro Dios cántico del Deuteronomio beneficios de Dios para con el pueblo cuántas veces he querido agrupar a tus hijos como la gallina cobija a los polluelos bajo las alas escuchad cielos y hablaré oye tierra los dichos de mi boca descienda como lluvia mi doctrina destile como rocío mi palabra como llovizna sobre la hierba como sereno sobre el césped voy a proclamar el nombre del Señor dad gloria a nuestro Dios Él es la roca sus obras son perfectas sus caminos son justos es un Dios fiel sin maldad es justo y recto hijos degenerados se portaron mal con Él generación malvada y pervertida así le pagas al Señor pueblo necio e insensato no es Él tu Padre y tu Creador el que te hizo y te constituyó acuérdate de los días remotos considera las edades pretéritas pregunta a tu Padre y te lo contará a tus ancianos y te lo dirán cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán trazando las fronteras de las naciones según el número de los hijos de Adán la porción del Señor fue su pueblo Jacob fue la parte de su heredad lo encontró en una tierra desierta en una soledad poblada de aullidos lo rodeó cuidando de Él lo guardó como a las niñas de sus ojos como el águila incita a su unidad revolando sobre los polluelos así extendió sus alas los tomó y los llevó sobre sus plumas el Señor solo los condujo no hubo dioses extraños con Él gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén da gloria a nuestro Dios que admirable es tu nombre Señor en toda la tierra salmo octavo majestad del Señor y dignidad del hombre todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo Señor dueño nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra ensalzaste tu majestad sobre los cielos de la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde cuando contemplo el cielo obra de tus manos la luna y las estrellas que has creado que es el hombre para que te acuerdes de él el ser humano para darle poder lo hiciste poco inferior a los ángeles lo coronaste de gloria y dignidad le diste el mando sobre las obras de tus manos todo lo sometiste bajo sus pies rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo las aves del cielo los peces del mar que trazan sendas por las aguas Señor dueño nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que admirable es tu nombre Señor en toda la tierra desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo como a una novia que se adorna con sus joyas el Señor la eligió y la predestinó el Señor la eligió y la predestinó la hizo morar en su templo santo y la predestinó gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo el Señor la eligió y la predestinó por Eva se cerraron a los hombres las puertas del paraíso y por María Virgen han sido abiertas de nuevo cántico de Zacarías el Mesías y su precursor bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por eva se cerraron a los hombres las puertas del paraíso y por maría virgen han sido abiertas de nuevo elevemos nuestras súplicas al salvador que quiso nacer de maría virgen y digámosle que tu santa madre señor interceda por nosotros sol de justicia a quien maría virgen precedía cual aurora luciente haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia que tu santa madre señor interceda por nosotros palabra eterna del padre tú que elegiste a maría como arca de tu morada líbranos de toda ocasión de pecado que tu santa madre señor interceda por nosotros salvador del mundo que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz por su intercesión concédenos compartir con alegría tus padecimientos que tu santa madre señor interceda por nosotros señor jesús que colgado en la cruz entregaste maría a juan como madre haz que nosotros vivamos también como hijos suyos que tu santa madre señor interceda por nosotros queridos hermanos queridos amigos presentemos al señor las intenciones particulares familiares comunitarias que traemos a esta oración de la mañana las laudes uniéndonos a todos aquellos que nos han pedido que oremos por sus intenciones nuestros familiares amigos bienhechores orando también por quienes nos afligen que tu santa madre señor interceda por nosotros según el mandato del señor digamos confiadamente padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal ven en ayuda de nuestra debilidad dios de misericordia y haz que al recordar hoy a la madre de tu hijo por su intercesión nos veamos libres de nuestras culpas por nuestro señor jesucristo tu hijo que contigo viví reina en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre maría madre de gracia madre de misericordia defiéndenos del enemigo y ampáranos en la hora de la muerte queridos hermanos queridos amigos recordemos la invitación que el sagrado corazón de jesús nos hace para hoy primer sábado de mes repara los cinco primeros sábados de mes el corazón inmaculado de mi madre porque también es herido por los pecados de los hombres hazte acreedor de su gran promesa serás asistido en la hora de tu muerte por mi madre recibirás las gracias necesarias para tu salvación basta que te confieses comulgues y reces el santo rosario y el manto maternal de maría cubrirá todo tu ser dedícalo a honrar a la santísima virgen ella es el camino que te conduce a mí ella la puerta del cielo que se te abrirá de par en par el día que decida llamarte y pases a heredar el reino de los cielos con esta motivación queridos hermanos no dejemos de hacer nuestro acto de reparación al inmaculado corazón de maría asimismo la meditación en los dolores esas siete espadas que atraviesan su inmaculado corazón el rezo del santo rosario de manera especial los misterios gozosos las oraciones propias del día la liturgia de las horas que es la oración de la iglesia por excelencia participar en el santo sacrificio de la misa comulgando en reparación por los por las blasfemias que a diario se meten contra nuestra madre nuestra devoción a los santos ángeles pidiendo su protección y auxilio recuerden que estamos haciendo la novena a San Miguel Arcángel no olviden compartir estas oraciones con sus familiares amigos seres queridos que sé que serán de provecho para todos igualmente invitarlos a suscribirse a nuestro canal youtube gloria a dios hijo activar la campanita para que en el momento en que nos unamos en oración puedan todos participar que tengan una feliz mañana llena de la presencia del señor en compañía de sus familiares amigos seres queridos dios les bendice de susachen